El Perú está camino al bicentenario y a ser parte de la OCDE, también cumplir con las metas del año 2030 y tiene que planificar su futuro. El país requiere información sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años y saber cómo se encuentra la realidad actual. Obtener esta información sólo es posible con un censo universal que toque las puertas de todas las viviendas de los hogares peruanos y visite todos los rincones de la patria. Por ello, en el presente año, el INEI va a ejecutar con el apoyo de todos los peruanos los censos nacionales 2017, 12 de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. Esta actividad de gran trascendencia permitirá orientar adecuadamente los recursos públicos ahí donde las necesidades del país sean más urgentes. Los censos recogerán las necesidades principales de los hogares, las características de las viviendas, las condiciones de vida de la población en términos de educación, de salud, de empleo, acceso a los servicios básicos. Además, conoceremos sobre las migraciones internacionales y las migraciones internas de los últimos años. Sabremos qué regiones, provincias y distritos son los más dinámicos económicamente y qué actividades productivas predominan, así como qué regiones necesitan potenciarse para equilibrarse y no quedarse rezagados en este mundo donde nadie debería quedarse atrás. Por estas razones, los invito a apoyar los censos nacionales del año 2017. Los felicito por estos preparativos y ahora va a venir la parte fundamental de este esfuerzo. El censo se hace cada diez años y lo que nos permite es conocernos un poco más, conocer por ejemplo cuáles son las necesidades de los peruanos en las diferentes regiones, poder hacer proyecciones. Solo a través de un censo que se realice de una manera seria, con la información fidedigna de que ustedes nos brinden, podemos seguir avanzando y podemos trabajar mejor. La información y el conocimiento son las armas fundamentales con que cuenta una sociedad y un Estado para transformar las cosas. Solamente con información podremos tener las líneas de base que necesitamos, saber a dónde estamos, quiénes somos, cuántos somos, qué queremos para poder proyectar ese país que todos queremos. Invocando a la población a colaborar para el desarrollo de esta iniciativa tan importante para la toma de decisiones a nivel del sector público. Es importantísimo para el país. Tú cuentas para el Perú. Y eso va a hacer que progresemos todos, así que apoyemos los censos nacionales. Si queremos tener un país ordenado, es importante que tengamos que planificar. Cuántos somos, dónde estamos y qué necesitas. Tú eres importante. Un país que no tiene estadísticas, no puede planificar. Censos nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. Todos invitados al censo 2017. Tú, palabra importa. Tú importas. Los gobernadores necesitamos para poder planificar el desarrollo. requerimos de estadísticas. Yo creo que esta es una gran oportunidad de apoyar al censo y pedimos a todos los ciudadanos de la región y del país que colaboremos con el censo. El censo para mí es el selfie máximo del país. No hay ningún momento cuando todos nos miramos y nos grabamos juntos. No hay, creo, ningún acto en todos los años que de cierta forma nos une a todo peruano. Las migraciones internas, las nuevas generaciones que han surgido, la evolución del crecimiento de nuestro país, las poblaciones rurales que han pasado a ser urbanas. Todo esto ha ido cambiando la fisonomía del Perú y es muy importante que todos estemos debidamente informados para que las políticas públicas sean más eficaces. Debemos colaborar haciendo una declaración sincera por cuanto esta información va a ser manejada con toda la confidencialidad del caso y será de un uso muy importante tanto para el Estado, para definir la política social, la política económica, como también para el sector privado, para las empresas. Los censos nos permiten conocer la realidad de un país en términos económicos y sociales. Son instrumentos utilísimos, no sólo para quienes tienen que gobernarnos, pero fundamentalmente para nosotros mismos saber a dónde estamos, cómo somos, quiénes somos y hacia dónde podemos caminar. Me dirijo a ustedes jóvenes para que nos ayuden a obtener datos verídicos. Por ello va a ayudar para el planeamiento del desarrollo del país y con datos verídicos también se va a proteger a la población más pobre. Ellos vendrán a su puerta, trátenlos con cariño. Y a ustedes jóvenes necesitamos medio millón de censistas para participar en este gran esfuerzo nacional. Hola amigos, esto no es un sketch, esto es una cosa muy seria. Colabora con el censo del 2017. El INEI te lo agradece y el país también. No le cierres la puerta porque sin información no hay desarrollo. Sin información no sabemos qué es lo que tú necesitas para desarrollar tu región, tu comunidad y tu familia. Ábrele las puertas al INEI. Y quiero invitarlos a todos ustedes a participar del censo 2017 que organiza el INEI. Pues ábrele tu puerta y responde a todas sus preguntas. Pero desde ahorita ya tienes que colaborar. La planificación para el próximo censo 2017 sabían que ya está en marcha. El éxito del censo 2017 depende solo de ti. Este año se realizarán los censos nacionales 2017. Contamos contigo, todos somos muy importantes para el Perú. Arriba Perú. Hoy más que nunca necesitamos saber cuántos somos y cómo estamos. Así que cuando lleguen los censistas a tu hogar, ábrele las puertas. Responde sus preguntas con veracidad. La información que brindes servirá para impulsar el desarrollo de nuestro querido país. Quiero invitarlos a todos los peruanos y peruanas a participar de los censos 2017. Cuenten conmigo. Hola, soy Paolo Guerrero y los invito a participar en los censos nacionales 2017. Tú cuentas para el Perú. ¡Censos nacionales 2017! ¡Tú cuentas para el Perú! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!